Bien, corresponde ver a continuación las reacciones de tipo SN1, llámese reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular. Se caracterizan porque no son concertadas, eso que significa que son reacciones por etapas. Por lo tanto, vamos a ver uno o más intermediarios de tipo carbocatión. En estas reacciones existen o se generan intermediarios de tipo carbocatión. Son reacciones, por otra parte, donde en una primera etapa ocurre la escisión unimolecular del electrófilo. Entonces, la primera etapa corresponde a la etapa limitante de la velocidad de reacción y dicha etapa corresponde a la escisión del electrófilo. Las reacciones de tipo SN1, por otra parte, requieren o se ven favorecidas cuando se está en presencia de un disolvente de tipo polar prótico. Requieren de un disolvente prótico. Como acaban de ver, entonces, es inversamente proporcional, por así decirlo, a las reacciones SN2. De hecho, aquí hay algo bien interesante y es que requieren o transcurren a través de un carbocatión. Y ustedes ya saben que los mejores carbocationes, los más estables son los carbocationes de tipo terciario. O sea, estas reacciones van a andar muy bien con carbonos terciarios, con carbonos con alto impedimento estérico, porque dichos carbonos, los carbonos terciarios son los carbonos más estables. Entonces, pongamos atención a lo siguiente que voy a trazar. Ya, entonces tenemos ahí una reacción entre un compuesto con un alto impedimento estérico y agua actuando como nucleófilo, en presencia de etanol como disolvente. ¿Por qué no se puede ocupar la misma agua como disolvente? Bueno, porque la molécula orgánica es muy poco soluble en agua. Entonces, tenemos que ocupar el etanol como codisolvente. Esa es la función, en este caso, que cumple el etanol. Permite la misibilización entre la molécula de agua y el compuesto orgánico, el aluro de alquilo que tiene acá un metil, un etil y un isopropil. Por lo tanto, estamos hablando de un carbono terciario carbono terciario con alto impedimento estérico. Estamos hablando de un aluro de alquilo aluro de alquilo terciario. La problemática, por lo tanto, en este caso, es que cómo transcurre esta reacción si tenemos que el carbono está con un elevado impedimento estérico. El impedimento estérico viene dado por la presencia del grupo metil, el grupo etil, y más aún, el grupo isopropil. Entonces, pareciera ser de que en este caso es imposible el acceso de la molécula de agua, del oxígeno en particular, al carbono electrofílico. Y de hecho, dicho acceso mediante la vía SN2 es imposible. No hay reacción por la vía SN2. Sin embargo, este es un ejemplo de una reacción SN1. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que sí hay producto de reacción. De hecho, en este caso particular se forman dos productos que los vamos a dibujar inmediatamente. Se puede formar el producto donde el hidroxilo está en la misma posición del átomo de cloro inicial. Y por otra parte, se puede formar también como producto el compuesto con la configuración invertida. O sea, vamos a tener una mezcla racémica. El primero sería de tipo R y el segundo de tipo S. Uno es A1, por lo tanto mezcla racémica. Entonces tenemos que explicar esto. ¿Cómo es que se produce la reacción si de antes insistimos en que es imposible que ocurra el ataque nucleofílico? Y les vuelvo a recalcar, no puede ocurrir el ataque nucleofílico. Eso se debe a lo que acabamos de enunciar en un comienzo. Que la primera etapa, y es la etapa limitante de la velocidad de reacción, consiste en la ruptura heterolítica unimolecular del enlace carbono-halógeno o carbono-grupo saliente. Por lo tanto, la primera etapa es lenta porque este enlace de tipo sigma, que es un enlace fuerte, se tiene que romper. Se tiene que romper unimolecularmente. Vamos, por lo tanto, hacia la comprensión del mecanismo de reacción. Voy a copiar exactamente lo mismo y lo vamos a duplicar abajo. Primera etapa corresponde entonces a una etapa lenta y es la ruptura unimolecular heterolítica. de tipo carbono-cloro. O sea, el enlace sigma se rompe asimétricamente hacia el cloro, que es el átomo más electronegativo y el que puede tolerar una carga negativa sobre sí. Claramente. Fruto de eso, piensen un segundo antes de darles procesada la información de qué es lo que se va a estar generando. Al romperse, el cloruro, como anión, estabiliza muy bien la carga, pero, ¿qué va a ocurrir con el carbono? El carbono se va a transformar en un carbocatiente. ¿Ok? ¿Y a qué se debe esta ruptura? ¿O qué favorece esta temperatura? La presencia de elevada... ¿Qué favorece esta ruptura? La presencia de elevada temperatura. Es necesario elevar la temperatura del proceso porque esta es una reacción lenta, entonces elevando la temperatura favorecemos que hay una ruptura térmica del enlace, un cracking, por así decirlo, del enlace, se rompe por efecto térmico. Bien, se va a liberar un cloruro que ya no participa en la reacción y se va a formar un carbocatión. Entonces, piensen un segundo. El carbocatión generado, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser un carbocatión terciario. Pregunta, ¿cómo son los carbocationes terciarios? Trigonal plano. Y eso es lo que vamos a ilustrar apropiadamente ahora. Este carbono se transforma, entonces, en un carbocatión trigonal plano. Isopropil. Por otra parte, tenemos para allá el etil y hacia adelante tenemos el metil. Y como es un carbocatión plano, eso significa que tiene acá un orbital P evasivo y tiene carga positiva. Es un carbocatión terciario estable. Recuerden que los carbocationes terciarios son estables. Los secundarios no, los primarios mucho menos. Por eso es que estas reacciones de tipo SN1 son fundamentalmente reacciones en carbocationes terciarios. o en algún otro tipo de carbocatión que se pueda estabilizar por efecto de resonancia como ya vamos a ver en algunos ejercicios de aplicación. ¿Qué ocurre a continuación? La molécula de agua actúa como un nucleófilo. Es la única alternativa. No hay otra molécula porque el etanol es el cosolvente o codisolvente. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es lo siguiente. La molécula de agua entra en escena y tenemos dos posibilidades. Como el carbocatión es de tipo trigonal plano, eso significa que puede ser atacado por la cara superior o por la cara inferior. Y por lo tanto, dado que el compuesto es proquiral, pues tiene el intermediario es proquiral, pues tiene tres sustituyentes distintos. Tiene un metil, tiene un etil, tiene un isopropil, entonces se va a generar un enantiómero cuando es atacado por un lado o el otro enantiómero cuando es atacado por la otra cara. Observación. Si el carbocatión fuera simétrico, o sea, si tuviera dos sustituyentes iguales por lo menos, daría lo mismo si el ataque es por la cara de arriba o por la cara de abajo porque se formaría un único producto aquiral. Pero en este caso no da lo mismo si ataca por la cara superior o se ataca por la cara inferior. Y dado que el carbocatión es trigonal plano, el ataque puede ocurrir con un 50% de probabilidad por la cara de arriba y un 50% de probabilidad por la cara de abajo. Entonces, esta etapa, que es la etapa en que estamos haciendo reaccionar el nucleófilo con el carbocatión es una etapa rápida. La velocidad de reacción no está dada por esta reacción. vamos a dibujar entonces ambos productos posibles carbono con el oxígeno arriba y por lo tanto dicho oxígeno con carga positiva y lo vamos a dibujar con estereoquímica. Ya vamos a dibujar para adelante el CH3 y hacia atrás el metil y en el plano ahí el isopropil. Y la otra posibilidad es el ataque por abajo. Por lo tanto vamos a tener que va a quedar acá el OH y vamos a tener para arriba CH3 etil e isopropil. 50 y 50. No hay preferencia. Se forma la mezcla racémica. Ah y aquí bueno perdón dibujé el producto final en realidad este es el intermediario ahí sí lo único que ocurre a continuación es que esto vuelva a reaccionar de manera inmediata con un átomo de cloruro el cloruro puede venir ahora como base y puede tomar un protón y de esa manera tenemos el oxígeno neutro. Lo mismo el cloruro puede hacerlo en el otro de acá tomar un protón y generar el oxígeno 100% neutro entonces de esa manera vamos a tener la formación de los dos productos como mezcla racémica copiámoslo inmediatamente para dibujarlos como producto final el producto final generado por lo tanto los productos finales son los siguientes tenemos así una molécula neutra 50% y 50% ok el primer compuesto que está dibujado ahí bueno quedó dibujado de forma S y el segundo acá quedó dibujado de manera R no importa no importa cuál se dibuje primero lo importante es entender que se está formando la mezcla racémica y ser capaces también de asignar la quiralidad respectiva el segundo es R el sustituyente de menor prioridad claramente es el metil porque este carbono no tiene hidrógeno el sustituyente de menor prioridad es el metil hemos entendido por tanto que las reacciones de tipo SN1 transcurren a través de un carbogation intermediario para esta reacción en particular tendríamos el siguiente esquema voy a ampliar para que puedan ver la reacción completa ahí se ve completo y tenemos que en un comienzo había un reactante o reactantes el reactante se transforma en un carbogation intermediario el carbogation intermediario fue atacado por el agua formándose un segundo intermediario en este caso el cual finalmente dio origen a los productos lo que importa acá es que el primer intermediario formado es siempre de tipo carbogation se está formando un intermediario de tipo carbogation terciario estable entonces ¿de qué va a depender que la reacción pueda transcurrir? depende de la probabilidad que se forme un carbogation estable los átomos terciarios dan origen a carbogation terciarios los electrófilos terciarios dan origen a carbogation terciarios y esos son altamente estables y por lo tanto cuando vean un átomo de tipo terciario que va a tener alto impedimento estérico obviamente la reacción no puede ir por la vía SN2 se concluye que la reacción va por la vía SN1 que es lo que acabamos de explicar ahora una segunda pregunta que tenemos que responder porque ya se entiende el hecho de ocupar un compuesto de tipo terciario una segunda pregunta que tendríamos que responder aparte de entender el mecanismo es por qué el solvente prótico es favorable a diferencia del caso anterior el disolvente para una SN1 entonces tiene que ser prótico la razón de eso es que el disolvente prótico estabiliza el carbocatión terciario muy importante recuerden que el carbocatión está positivo el solvente prótico entonces estabiliza el carbocatión terciario la pregunta es por tanto de qué manera logra estabilizar a dicho carbocatión terciario piensen en lo siguiente en el caso de un carbocatión terciario al ser trigonal plano grupo R1 R2 y R3 tiene acá una nube vacía con carga neta positiva el carbono positivo puede establecer fuertes interacciones de tipo dipolo dipolo con un solvente polar prótico los solventes polares próticos recordarán química general son los disolventes de mayor momento dipolar entonces un solvente como un alcohol podría acercarse de la siguiente manera no con el protón claramente pero sí con el oxígeno sobre el oxígeno está el polo negativo sobre el protón el polo positivo por lo tanto de esa manera el oxígeno fuertemente polarizado puede establecer con el carbono una fuerte interacción dipolo dipolo que lo estabiliza entonces lo que tenemos ahí son interacciones estabilizantes en otras palabras un disolvente polar prótico lo que está favoreciendo es la formación de dicho carbogatión si no ocupan un disolvente polar prótico dado que son de menor momento dipolar las interacciones estabilizantes son más débiles bien habiendo entendido esto tenemos acá un ejercicio a modo de ejemplo donde vamos a aplicar los conceptos básicos de la reacción SN1 primero cuál es el producto en el caso de la molécula que está a la izquierda es un cianuro de sodio por lo tanto es un átomo de sodio conectado a la especie que verdaderamente es el nucleófilo ya lo hemos explicado en otras oportunidades el carbono es la especie nucleofílica es el átomo nucleofílico mientras que el electrófilo acá es el aluro de alquilo nótese que aquí tenemos una estereoquímica en particular dice estereoquímica de tipo R antes de entrar en detalle estereoquímico dibujemos cuál sería el producto para ello ustedes mantienen la conectividad sigma para determinar cuál es el producto y en la posición donde estaba conectado el halógeno que sería el átomo de carbono 2 reemplazan el halógeno el grupo abandonante que es bromo por el nucleófilo entonces el producto final quedaría de esta manera como iones sobrantes de la reacción se forma la sal glomuro de sodio este entonces sería el producto de la reacción veamos cómo es el mecanismo para entender el mecanismo vamos a pensar un poquitito en la estereoquímica es de tipo R eso significa de que eventualmente podemos generar una mezcla racémica pero antes de eso ¿cómo es el carbono? el carbono electrofílico en este caso particular es un carbono de tipo secundario por lo tanto si es un carbono secundario eso significa de que tiene un moderado incremento en el impedimento estérico ¿respecto a quién? respecto a un carbono de tipo primario o un grupo metil esto tiene más impedimento estérico tiene un grupo metil tiene un grupo etil y le sobra un protón eso implica de que la vía más probable de reacción es la vía SN1 digo más probable porque existe una pequeña probabilidad de que también hay un ataque de tipo SN2 ¿qué es lo que va a modular eso? que sea preferentemente una vía o la otra el tipo de disolvente empleado entonces podríamos decir que en este caso en particular la reacción se está haciendo en un disolvente polar prótico eso va a favorecer la reacción por la vía SN1 veamos entonces cómo sería el mecanismo en una primera etapa se rompe el enlace carbono-bromo entonces tenemos ahí el bromo y por lo tanto el enlace sigma migra hacia el bromo debido a eso se va a formar bromuro y un carbocatión el carbocatión lo vamos a dibujar plano o sea ya no me importa que esto sea R de partida porque ahora vamos a tener un carbocatión plano simplemente hay que dibujar un sistema trigonal plano con una carga positiva tendríamos entonces un grupo SH3 tenemos un protón y tenemos por supuesto la cadena etil este sería nuestro carbocatión plano con carga positiva es un carbocatión secundario ¿tiene probabilidad de formarse? sí podría existir es menos estable sin embargo que el carbocatión terciario un carbocatión terciario sería mucho más probable por lo tanto la presencia de un disolvente polar prótico se hace estrictamente necesaria concluimos para poder generar este intermediario de tipo secundario a continuación entra en juego el nucleófilo o sea el CN menos el carbono del grupo nitrilo tiene dos posibilidades puede ingresar por la cara de arriba o por la cara de abajo ambas con igual probabilidad eso significa de que vamos a generar la mezcla racémica por lo tanto vamos a dibujarlo sin estereoquímica y lo vamos a representar como RS entonces tenemos acá el CH3 el protón y la cadena etil entre paréntesis voy a anotar acá R,S significa que estamos generando el producto como mezcla racémica se generan ambos enantiómeros procederemos a ver a continuación las reacciones de eliminación específicamente reacciones de eliminación unimolecular y reacciones de eliminación bimolecular E1 y E2 la reacción de eliminación propiamente tal consiste en la abstracción de un protón por una base con la consecuente formación de un enlace doble y expulsión de un halógeno de esta manera se forma un alqueno y una sal por lo tanto las reacciones de eliminación son una vía útil para formar enlaces múltiples sobre todo enlaces dobles pero también en algunos casos enlaces triples esa es la utilidad que tiene este tipo de reacciones para que haya una eliminación hay un único requisito básicamente y es que haya un átomo X y adyacente a dicho átomo haya un protón en la posición alfa que es la posición adyacente ya sea la posición alfa para un lado o para el otro ya porque la posición alfa me refiero que es la posición adyacente mucho cuidado no estoy diciendo que tiene que haber un protón conectado al mismo átomo que tiene el halógeno eso sería un error mínimo tiene que haber un protón en la posición adyacente en la posición alfa al centro electrofílico para que se pueda formar el doble lase y dicho protón pueda ser capturado vamos a partir estudiando entonces la primera reacción que es la más simple que sería la E2 reacción de eliminación bimolecular la reacción E2 ocurre muchas veces en competencia con la SN2 la reacción E2 dado que es bastante parecida en sus requisitos a la SN2 es una reacción concertada ¿qué significa eso? una reacción sin intermediario carbocation eso es una reacción concertada que no tiene intermediario de tipo carbocation y el único requisito que tiene este tipo de reacción es una disposición de tipo anti entre entre el grupo X y el protón que es retirado o sea el protón de la posición alfa cuando decimos una disposición anti decimos que el ángulo diedro tiene que ser de 180 grados tal como lo vamos a explicar ahora vamos a partir entonces estudiando la reacción de tipo E2 que es la reacción concertada cosas importantes es una reacción sin carbocationes es una reacción que transcurre cuando hay una disposición anti entre el grupo X y el hidrógeno alfa también podríamos decir que es una reacción que se favorece con disolventes de tipo apróticos ¿por qué? porque no hay carbocation intermediario que tengamos que estabilizar así que la reacción se favorece con un disolvente de tipo aprótico dibujemos entonces un ejemplo para entender cómo es que esta reacción transcurre consideremos la siguiente reacción CH3 CH2 ONA más CH3 CH CH bromo CH3 en esta reacción yo siempre parto analizando siempre los electrófilos y les pido que también ustedes procedan de esta manera el electrófilo es de tipo carbono secundario es un carbono que tiene dos grupos metil por lo tanto es un carbono con impedimento estérico eso es lo primero los únicos que podríamos decir que no tienen impedimento estérico son los primarios alquílicos y los metil secundario y terciario ya tienen impedimento estérico entonces hay impedimento estérico por lo tanto la reacción concertada de ataque de tipo SN2 no es muy probable o sea no es muy probable que el nucleófilo golpea este carbono porque tiene cierto impedimento estérico sobre sí lo que va a ocurrir es la reacción entonces de eliminación la reacción de tipo E2 como el carbono secundario también es muy poco probable la formación de un carbocation secundario bien y el nucleófilo por otra parte que sería el CH3 CH2 o NA corresponde a un etóxido esto es etóxido de sodio ¿qué es el etóxido de sodio? el etóxido de sodio es una base fuerte y por lo tanto si es una base capta protones toda base lo que hace es captar protones este etóxido puede captar por lo tanto un protón ¿de dónde? lo capta de la posición alfa lo que va a ocurrir en este caso particular es una reacción de eliminación ¿dónde está el átomo básico? el oxígeno el oxígeno tiene carga negativa entonces hagamos un trazado desarrollado pero primero les voy a enseñar una simple regla mnemotécnica para generar el producto de eliminación ustedes dibujen el electrófilo sin el grupo abandonante o sea dibujamos esto y por otra parte una vez que tienen dibujado sin el bromo vean las posiciones alfa como en este caso son simétricas son iguales da lo mismo el producto generado lo que hay que hacer a continuación es dibujar un enlace doble hacia una posición alfa ¿cuál posición alfa? aquella donde haya hidrógeno ¿cuál de las dos? porque las dos tienen hidrógeno entonces da lo mismo porque el compuesto es simétrico habría que dibujar un enlace doble más N-A-B-R como iones sobrantes de la reacción N-A y bromo iones sobrantes generamos así un enlace doble un alqueno estamos generando la molécula de propeno bien la reacción por lo tanto ocurriría a través de la abstracción de un protón y se las voy a ilustrar de la siguiente manera la base tiene una carga negativa sobre el oxígeno por lo tanto el oxígeno se acerca a la molécula para tomar un protón de la posición alfa ahora la posición alfa tiene tres protones y no olviden que este compuesto tiene libertad de rotación es un compuesto con enlace sigma y por lo tanto con libertad de rotación a través del enlace carbono-carbon ahí es rotable ese enlace sigma el protón que es capturado es el que en algún momento queda en posición anti respecto el bromo cuando digo posición anti me refiero al protón que está en un ángulo diedro de 180 grados respecto el bromo este protón puede ser captado y el bromo es expulsado en un paso concertado el oxígeno entonces la base capta el protón se va a formar etanol se forma un doble enlace y es expulsado el bromo y aquí para no confundirlos la flecha de libertad rotacional la voy a dibujar en otro color color verde entonces repito el átomo básico el etóxido el oxígeno del etóxido capta un protón se va a formar etanol se forma un doble enlace este enlace sigma es translocado y se transforma en un enlace pi y al mismo tiempo el bromo es expulsado ahora el protón y el bromo tienen que estar en una disposición de 180 grados que es lo que les voy a ilustrar con una proyección de Newman dibujemos la proyección de Newman para este compuesto la proyección de Newman sería como sigue el protón lo vamos a dibujar acá arriba y el bromo va a estar ahí abajo esto sería entonces carbono 1 carbono 2 carbono 1 carbono 2 vean bien acá está el bromo en el carbono 1 lo dibujé para abajo ahí está y acá en la posición 2 cuando uno de los protones está anti respecto al bromo puede ser retirado de la estructura entonces lo vamos a marcar ese protón y ese bromo tienen que estar 100% en una disposición de tipo anti o sea el ángulo de hiedro tiene que ser de 180 grados el ángulo de hiedro es de 180 grados solamente cuando un protón logra estar en una disposición anti respecto al grupo abandonante la reacción E2 ocurre si no hay disposición anti por ejemplo en moléculas rígidas la reacción no ocurre la reacción va a ocurrir única y exclusivamente cuando tengamos una disposición de tipo anti y por lo tanto si dibujamos la base lo que hacía la base era captar CH3 CH2 o menos un protón capta un protón a ver hagámoslo con otro color se va a formar un enlace doble y el bromo va a ser expulsado bueno fruto de esto vamos a tener entonces como productos etanol más el alqueno por lo tanto vemos que hay una conversión electrónica de un enlace que era inicialmente de tipo sigma y que ahora se transformó en un enlace de tipo pi como yones finales yones salinos tenemos el NA que no participa y el bromo NABR recuerden que acá como contra yones por lo general hay sodio o potasio también podría haber KBR como iones finales que no participan en la reacción de esta manera tenemos que todo el mecanismo fue 100% concertado pasamos de reactantes a productos de manera inmediata o sea el diagrama el esquema de reacción sería el siguiente reactantes transformándose en productos eso que significa que vamos a tener una reacción sin intermediario con un único estado de transición acá tenemos entonces delta G de reacción versus tiempo por otra parte la ley cinética va a depender tanto de la concentración de electrófilo como de la concentración de base ¿por qué? porque es una reacción concertada donde la cantidad de ambas moléculas es importante para la reacción en términos estadísticos podemos decir que a mayor cantidad de electrófilo mayor probabilidad que una base le robe el protón viceversa a mayor cantidad de base mayor probabilidad que una base pueda tomar un protón y formar el alqueno o sea la velocidad depende de la concentración de ambas especies igual que en una SN2 y por lo tanto la ley cinética es de tipo bimolecular es una ley cinética de segundo orden las concentraciones son concentraciones molares finalmente nos quedaría por entender cómo es la reacción de eliminación unimolecular la reacción E1 ya vamos a ver más ejercicios aplicados lo que me interesa es la parte ahora conceptual para que cuando puedan ir a los textos entiendan lo que ahí se le está explicando lo medular de la reacción E1 es que es una reacción en competencia con la SN1 es una reacción que genera intermediarios de tipo carbocationes es una reacción por lo tanto en etapas y que se favorece cuando hay un disolvente de tipo prótico veamos por lo tanto el siguiente ejemplo en el siguiente ejemplo podemos ver una reacción entre cloruro de terbutilo agua y etanol en este caso particular el sustituyente mayoritario es el etanol 80% y el agua en un 20% uno de los inconvenientes de esta reacción es que estamos generando mezclas de productos en química orgánica uno siempre busca obtener reacciones altamente eficientes donde solamente se obtenga un único producto mayoritario aquí lamentablemente tenemos mezcla y tenemos que explicar por qué en la prueba por lo tanto se les podría a ustedes dar la reacción o las reacciones completas y luego hacerle preguntas de aplicación como por ejemplo cuál esperarían que sea el producto mayoritario cuál producto proviene de una sustitución cuál de una eliminación por qué se obtiene más de un producto que de otro proponga un mecanismo para los productos formados qué cambios haría usted en el disolvente para favorecer más una reacción o la otra cómo podríamos conseguir sólo una sustitución o sólo una eliminación lo ven hay muchas formas de abordar esto desde distintas perspectivas pero los principios subyacentes son siempre los mismos los que acabamos de ver observen bien en la parte de arriba vemos que el cloro de terbutilo ha perdido el cloro y ha enlazado un OH lógicamente proveniendo de la molécula de agua segundo el cloro de terbutilo ha perdido el cloro y ha enlazado un O-etil o sea proveniente del etanol el etanol es CH3 CH2OH entonces concluimos de que la primera vía de reacción fue la vía a través de las reacciones de tipo sustitución nucleofílica perfecto eso es lo primero ahora la pregunta es sustitución nucleofílica unimolecular o bimolecular y por qué si vemos el electrófilo de partida es un átomo de carbono con un alto impedimento estérico es un átomo de carbono de tipo terciario por lo tanto no va a ser atacado por la vía concertada la única forma es que se forme un carbogatión terciario concluimos así que los productos de la parte superior corresponden a los productos provenientes del mecanismo SN1 y se obtienen como mezcla el uno o el otro porque hay agua y etanol en aproximadamente un 83% según lo reportado en literatura mientras que en la parte inferior ¿qué es lo que vemos? vemos que nuestro carbono de tipo carbono central CH3 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 ha perdido el halógeno y segundo formó un doble enlace hacia uno de los CH3 y por lo tanto dicho CH3 se convirtió en CH2 que sería este de acá CH2 CH3 CH3 o sea esto concluimos y sobre todo viendo que hay un doble enlace que las reacciones de tipo eliminación y ahora nuevamente ustedes se tienen que preguntar ¿y de qué tipo? dado que si eliminamos formando un carbocatión ese carbocatión va a ser terciario y estable la reacción va a ser de tipo E1 ¿cómo es eso? o sea una reacción que se forma por formación de un carbocatión intermediario estable al decir carbocatión intermediario estable estamos diciendo un intermediario aislable que bien pudo llevar a la reacción por la vía de la sustitución o por la vía de la eliminación vamos al mecanismo en el caso de la eliminación ya lo dijimos no es concertada cuando es unimolecular lo primero que va a ocurrir entonces es que nuestro compuesto va a perder el cloro ¿de qué manera? por ruptura térmica entonces en esta primera etapa se rompe el enlace carbono-cloro y se va a formar un cloruro más un carbocatión tenemos tenemos entonces nuestro carbocatión plano tribunal plano terciario estable carbocatión terciario tribunal voy a mostrar primero la eliminación que es lo que nos interesa ¿cómo es que entonces se forma un alqueno? bueno desarrollemos uno de los grupos metil en la posición alfa ¿cuál de ellos? cualquiera ¿por qué? porque el compuesto es completamente simétrico ahí estoy desarrollando uno de los grupos metil de tipo alfa cuando digo metil alfa me refiero a los que son adyacentes al centro carbocatiónico y lo que va a ocurrir ahora es que una base va a tomar un protón un segundo en la reacción aparentemente no hay base porque la mezcla era etanol con agua entonces uno se tiende a preguntar bueno si no hay base ¿cómo es que la reacción ocurre? tienen que pensar un segundo si no hay base quiere decir que una de las moléculas puede actuar como base debido al entorno químico la molécula anfotérica presente que puede actuar como base en este caso es la molécula de agua ¿por qué? porque había un 20% de agua inicial o sea está en una cantidad significativa alguien también podría decir pero profesor usted ahí generó un átomo de cloruro negativo ese átomo también podría tomar un protón y formar ¿no cierto? así el doble enlace sí teóricamente ya podría ser pero conceptualmente hay un problema y es que los cloruros son muy pobres como base se solvatan fácilmente no tienen buena capacidad de abstracción de hidrógeno porque generan un ácido fuerte lo más probable es que el agua tome el protón o sea dibujamos a continuación una molécula de agua que puede tomar alguno de los protones de la posición alfa ¿de cuál? cualquiera porque el compuesto es simétrico si no fuese simétrico podría tomar el protón de cualquier posición y ese es uno de los inconvenientes de las eliminaciones de tipo E1 porque cuando la molécula no es simétrica se pueden formar como productos mezclas de alquenos entonces nuestro oxígeno acuoso puede tomar un protón alfa de aquí de la derecha ¿cuál protón? cualquiera el de arriba el de abajo el de adelante pero ¿cómo? ¿y el ángulo? lo del ángulo de 180 grados es requisito para la E2 no para la E1 podemos tomar cualquiera de los tres protones de acá o cualquiera de los tres protones que están en los otros metidos entonces se toma el protón y se genera el enlace doble vamos a tener entonces C-metil metil doble enlace CH2 más hidronio y el cloruro previamente formado de esta manera hemos logrado explicar cómo es que ocurre una reacción de eliminación de tipo E1 ocurre a través de la formación de un carbocatión intermediario ocurre en competencia a la reacción SN1 por lo tanto es muy probable que se generen mezclas de productos ahora si volvemos a la imagen anterior yo les había dicho que se formaba mayoritariamente un 83% de productos de sustitución y por lo tanto eso implica que solamente se estaría formando alrededor de un 17% de producto de eliminación o sea la eliminación en este caso en particular no es la reacción más favorecida va a depender de cada caso particular cuál es más favorecida si la eliminación o la sustitución veamos panorámicamente todo el mecanismo ahí está ilustrado partimos por lo tanto de reactantes esos reactantes generaron un carbocatión intermediario un carbocatión terciario y ese carbocatión dio origen al producto de eliminación de tipo alqueno reactantes intermediario productos por lo tanto nuestro diagrama de energía va a pasar necesariamente a través de un intermediario de reacción que corresponde a un mínimo local en la curva de transcurso de reacción y vamos a tener dos estados de transición por lo tanto dos energías libres para cada proceso cuál es la etapa limitante la etapa limitante es la primera la primera etapa es la etapa lenta la segunda etapa es la etapa rápida porque esto es así ya lo explicamos porque la ruptura heterolítica requiere un gasto energético requiere aplicar energía al sistema para que este enlace se rompa de esa manera generamos un carbocatión que va a ser estabilizado por el disolvente prótico etanol o por la misma agua presente y luego que formamos el carbocatión rápidamente el agua actúa como base tomando un protón y formándose así el enlace doble entonces tenemos dos estados de transición con dos energías de activación delta G1 barra de activación y delta G2 barra de activación claramente delta G1 es mayor que delta G2 porque la etapa lenta es la primera por lo tanto ahí donde vamos a tener el mayor estorbo para que la reacción pueda transcurrir apropiadamente y por otra parte cabe señalar que la ley cinética es de tipo unimolecular o sea la reacción no va a andar más rápido porque ustedes agreguen más agua pero como si el agua es la que capta el protón si pero esa es la etapa rápida un 20% de agua según vimos es suficiente para que se forme el producto de eliminación o menos la primera etapa es la lenta o sea esta es la etapa limitante de la velocidad de reacción por lo tanto la primera etapa da origen a la ley cinética velocidad de reacción igual constante por de qué concentración depende la velocidad de la concentración de agua al haber más agua esta etapa va a ser más rápida no depende de la concentración inicial de electrófilo única y exclusivamente porque al haber mayor cantidad de electrófilo se va a formar mayor cantidad de carbogation y por lo tanto mayor probabilidad que aumente el producto de eliminación o sea es una reacción de tipo 100% unimolecular en etapas la ley cinética solo depende de la concentración de electrófilo no depende de la cantidad de agua que ustedes adicionen contra más agua se adiciona no va a pasar nada la velocidad de reacción no va a aumentar pero contra más concentración tengan del cloruro de alquilo sí que aumenta la velocidad de reacción no va a pasar